El siguiente programa es apto para toda la familia A continuación por Miranda TV Magazine Miranda Más Humana y Social La Alcaldía Municipal de Miranda presenta su magazine Miranda Humana y Social Nuestros niños, nuestros ancianos, usted, todos, son nuestro compromiso Es nuestra responsabilidad gestionar para que cada día Nuestro municipio ofrezca mejores condiciones para sus habitantes Estamos proyectados para ser el mejor municipio del Departamento del Cauca Con acciones concretas y responsables que beneficien a cada sector de la población Con infraestructura, por comodidad, por desarrollo Para trazar un camino que nos abra las puertas al progreso Pero también impulsando la educación como pilar fundamental de desarrollo personal Y para lograr el mayor índice de ciudadanos sirviendo a nuestra sociedad Nuestros niños, jóvenes, adultos y adultos mayores Dueños de sus propios espacios Con la guía de nuestros monitores deportivos Le sacan el mejor provecho a las diferentes disciplinas deportivas Y a las actividades lúdicas en las cuales invertimos En busca de los caminos a la paz Con usted y por usted lo estamos haciendo Día a día, mes a mes Por barrios, por veredas, con las instituciones, con nuestra comunidad Le apostamos a un Miranda más humana y social No será fácil, pero sí satisfactorio trabajar por nuestra gente Y siempre con los brazos abiertos Daremos la bienvenida a sus ideas y a sus aportes Venga, haga parte de una Miranda más humana y social Haga parte de la era del desarrollo De la mano de la administración de José Leonardo Valencia Narváez Estás viendo tu magazín Miranda, humana y social ¡Suscríbete al canal! A ver, la oficina de la mujer viene funcionando Desde el mes de febrero del año 2017 Está plasmada en el plan de desarrollo Miranda más humana y social Parte del componente Miranda, territorio incluyente Y su programa que se llama Mujer y Equidad de Género Desde allí se ha plasmado la importancia de la mujer De adquirir un espacio en nuestra economía A través de diferentes lineamientos A través del empoderamiento político El empoderamiento social Y el empoderamiento económico Es desde allí donde empieza esta administración A trabajar el tema de la mujer Ya que nunca había sido tenido en cuenta Pero gracias al programa de gobierno El alcalde José Leonardo Valencia Siempre se trabajó sobre el tema De que la mujer necesitaba un espacio De donde empezar a adquirir conocimiento Y es desde allí donde se le da ese enfoque De Mujer y Equidad de Género Para que funcione en el municipio Ese enlace que actualmente se encuentra funcionando A ver, desde febrero que iniciamos Con este gran programa en el municipio Venimos desarrollando diferentes actividades En cuanto al empoderamiento político Se han desarrollado diferentes talleres Enrutados en el tema de conocimiento del Estado En conocimiento de cómo funcionan las veedurías Y en el tema de estructuración de proyectos Es allí donde hemos logrado Que las mujeres empiecen a enfocarse En ese tema de empoderamiento político Y en el económico Venimos desarrollando una serie de cursos cortos Y cursos largos, medianos Con el fin de irlas enrutando Y empoderando a la mujer en el tema de la gastronomía La panadería, en sistemas Y otros que próximamente estaremos desarrollando Pero, ¿cuál es el fin de todos estos temas? Pues, irla empoderando Entendiéndose por empoderamiento Como que la mujer logre esa gran autonomía Esa visibilización Y además de eso, sea reconocida Como una gran aportante a la economía del territorio Se puede dar cuenta Tenemos corto tiempo en este proceso Pero ya venimos desarrollando unos cursos Como son el de panadería Donde están beneficiadas 30 mujeres 30 mujeres que son de la parte urbana Parte alta y parte plana Además de eso, estamos desarrollando El tema de gastronomía Donde las beneficiadas también son 30 mujeres A las cuales se les está dando un curso A mediano plazo Que corresponde a 340 horas Las cuales ellas van a salir con la instrucción Con ese conocimiento Para salir a trabajar al tema turístico del municipio Todos sabemos de que Miranda Su visión es de ser un municipio turístico Y es desde allí donde estamos partiendo De que la mujer empiece a aportar Con ese conocimiento A ese desarrollo de la economía De nuestro municipio A través del turismo y la gastronomía A ver, estos cursos que se están dando aquí En el tema de la mujer Estamos aunando esfuerzos con la gobernación Como es la escuela itinerante Donde se están capacitando a 30 mujeres líderes del municipio Quienes van a salir con el compromiso De multiplicar todos esos conocimientos A toda la comunidad Y estamos con la USAID Además de eso, los otros proyectos que tenemos Se están desarrollando Tanto con la misma alcaldía Como con el SENA Quienes han sido unos grandes aportantes En nuestro compromiso con la mujer Acá en el municipio de Miranda, Cauca A ver, la escuela itinerante Es un proyecto de la gobernación En el cual se pretende De que las mujeres Adquieran conocimientos Sobre los diferentes liderazgos Liderazgo político Liderazgo social Y liderazgo económico Esta escuela corresponde a 5 módulos En el cual se va a trabajar Violencia de género Sobre derechos de mujer Sobre economía Sobre desarrollo de proyectos productivos De esa forma Queremos que en 3 meses Estas personas que fueron escogidas Como líderes del municipio Nos multipliquen esta información Para que las mujeres logren esa visibilización Que tanto queremos como mujer emprendedora Y como mujer aportante de ideas Al desarrollo de su territorio La idea es A largo plazo Tenemos una proyección De trabajar con el SENA Y con el apoyo de la Alcaldía Municipal De trabajar los técnicos Para que nuestras mujeres Sigan el proceso de empoderamiento O sea Ellas empezaron con esos cursos cortos Pero ellos van a seguir Seguimos con la idea De que ellas necesitan de más Entonces ¿A futuro qué queremos? Queremos que la mujer Se tecnifique Se adquiera más conocimiento Y pues de esa forma Logremos lo que queremos Que es ese empoderamiento De la mujer Ese empoderamiento Que haga que las sociedades Sean más estables Y justas Y sean un gran aporte Para nuestra economía Bueno, mi invitación A la mujer mirandeña Es la de que sea Parte activa De este proceso Si ella adquiere Los conocimientos Que nosotros le vamos a dar A través de este instrumento Pues va a ser Muy importante Y va a ser más visibilizada Para que la mujer Sea visibilizada Para que sea reconocida Con todo este proceso De capacitaciones De cursos De talleres Capacitaciones permanentes Hacia la mujer ¿Qué queremos? ¿Qué queremos de la mujer mirandeña? Pues queremos una mujer Más aguerrida Una mujer más empoderada Una mujer que sea visibilizada Como parte importante De nuestra sociedad Que a través de esos conocimientos Ayudemos a construir Esas sociedades Más estables Y justas Que ayudemos Que participemos Mejor activamente De las decisiones Que se toman En nuestro territorio Es por eso Que queremos invitarles A todas las mujeres mirandeñas A que se hagan parte De este proceso Y cambiemos ese chip De que la mujer Es la que está en la casa Queremos una mujer Más visible Queremos una mujer Trabajadora Una mujer empoderada Una mujer que defienda Sus derechos Una mujer que participe De las decisiones Más y somos más Estás viendo tu magazín Miranda Humana y social Ya estamos aquí Legón Telecomunicaciones Tu mundo sin fronteras Más canales Más entretenimiento Más diversión Disfruta ya De la mejor programación Con más de 90 canales Música Deportes Cine Documentales Noticias Y la mejor programación Y la mejor programación local Sorpréndete Y saca de provecho Tu televisor Con Legón Telecomunicaciones Tu mundo sin fronteras Adquiere ya tu servicio No lo piense más Lleve sus ahorros Al Banco Mundo Mujer Aproveche nuestras tasas Gane siempre intereses Y guarde su dinero De forma segura Pregunte por nuestros productos Cuenta de ahorro Y CDT Contáctenos en todas Las oficinas del país Más información en la web www.bmm.com.co O en la línea gratuita nacional 01891666 Juntos Construyendo un mejor futuro Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Mundo Mujer Los meses de verano Son esperados por niños Jóvenes y adultos Que mantienen vivo Su niño interior La diversión llega con el viento Las cometas están en el cielo Y con SEO Las sonrisas están en el cauca Eleva tu diversión con precaución Eleva siempre tus cometas En espacios abiertos Lejos de líneas de energía Y evita hacerlo con lluvia o truenos O sea cuerda de algodón Y si se enredan los cables No la toques Que estas palabras No se las lleve el viento Un mensaje de SEO Compañía Energética de Occidente Somos buena energía Somos legales Seguros Y eficientes Estás viendo tu magazine Miranda Humana y social ¡Suscríbete al canal! 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 En el día de hoy estamos en la vereda Santa Ana Realizando el primer ciclopedaleo de este año Con el cual queremos generar hábitos y estilos de vida saludables Hoy hemos contado con la participación de más o menos 250 niños, jóvenes y adultos Los cuales aceptaron nuestra invitación Esta actividad está realizada con la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte La ESE Norte y el PIP Municipal Esta es una estrategia que nosotros queremos implementar en este año No solo con esta actividad de ciclopedaleo Sino también con la actividad que se llama Miranda Actividad Saludable La cual la estamos generando todos los días en el ecoparque De 7 a 8 y media Y en horas de la noche estamos de 8 a 9 también trabajando allá Nos vamos a desplazar también a la zona plana Vamos para el corregimiento de Lortigal Y hoy en esta vereda que hemos hecho el lanzamiento de este programa Por ello hemos traído a nuestros dos instructores Para ver si la gente aprovecha esta invitación Para nuestro municipio en total así que es la zona urbana y la zona plana y también la zona alta Porque en la vereda Monterreyondo estamos viendo los días miércoles de 4 a 6 de la tarde La invitación es para que generemos hábitos de vida saludable, bienestar social, aprovechamiento de tiempo libre para toda la comunidad en general ¿Cuál es el objetivo de este programa Miranda Actividad? No me vayas, no me vayas A ver, básicamente es que la gente haga ejercicio Y con ello pues estamos evitando problemas tales como la drogación, sedentarismo, sobrepeso Y por ello es que nosotros este año hemos decidido realizar en cada una de las partes, inclusive en los barrios Para que la gente genere hábitos de salud ¡Ya la 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 la! ¡Gracias! 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 Y para que los niños y adolescentes en estas disminuyan, utilicen mejor su tiempo libre y se disminuya el índice de consumo de sustancias psicoactivas en nuestra población. Estás viendo tu magazín Miranda, humana y social. Las vacaciones, los paseos y las integraciones se hacen en el Oasis Centro Vacacional, ubicado en Pradera Valle. Lago de Pesca, piscinas, restaurante, pista de baile, amplios campos deportivos, salón para eventos, hospedaje con 40 exclusivas habitaciones. ITGEM, Instituto Técnico de Gestión Empresarial, Capacítese Ya, Programas Técnicos Laborales, Atención Integral a la Primera Infancia, Reparación y Mantenimiento de Computadores, Auxiliar Contable Financiero, Hotelería y Turismo, Auxiliar en Enfermería, Asistencia Administrativa, Seguridad Ocupacional, Investigación Judicial. ¡Matrículate ya con el 60% de descuento! Para mayor información, comuníquese al 314-788-9487 en Corinto, Cauca, Colegio Núcleo Técnico Agropecuario. Somos tu mejor opción en emprendimiento. Instituto Técnico de Gestión Empresarial, ITGEM. Solo quien persevera es quien alcanza. Ya estamos aquí, Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Más canales, más entretenimiento, más diversión. Disfruta ya de la mejor programación con más de 90 canales, música, deportes, cine, documentales, noticias y la mejor programación local. ¡Sorpréndete y saca de provecho tu televisor! Con Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. ¡Adquiere ya tu servicio! Estás viendo tu magazín Miranda, Humana y Social. Desde la Secretaría de Salud Municipal se viene realizando un trabajo importante con la población discapacitada de Miranda y dando cumplimiento al plan de desarrollo, se realizó en las instalaciones de la Biblioteca Pública Municipal la reunión de socialización del plan de acción mediante el cual se plantean diferentes actividades a realizar con la población discapacitada. Estamos hoy aquí en la Biblioteca Municipal socializando el plan de acción que tenemos para trabajar durante el año 2017 para las personas en situación de discapacidad. Estamos invitando a toda la comunidad a que participen de estas actividades que vamos a desarrollar desde la Administración Municipal del Dr. José Leonardo Valencia donde lo único que buscamos es la inclusión de las personas en situación de discapacidad y donde lo que queremos es realizar unas actividades de promoción, prevención y actividades culturales, deportivas y recreativas. Entonces, tengan en cuenta que para nosotros es muy importante esta población y donde lo que queremos es que ellos sientan que estamos trabajando en pro del beneficio de la salud de ellos y del bienestar. Secretario, ¿existe un censo por parte de la Secretaría de la Administración Municipal frente a la población discapacitada en el municipio de Miranda? Actualmente contamos con un censo de 578 personas en situación de discapacidad pero sabemos de que últimamente han habido otras personas que han sufrido alguna lesión.